Hermanos míos Pronto estaremos en las bodas del Cordero Ya dejaremos este mundo a la deriva Pronto estaremos con mi Padre Celestial Cuando estemos allá, todo será muy lindo Porque la gloria de Dios, incomparables Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo Me han subido a corazón de hombres Son las que tiene mi Dios Para ti, para mí Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo Me han subido a corazón de hombres Son las que tiene mi Dios Para ti, para mí Qué lindo es, qué lindo es Ser hijo de Dios Qué lindo es, qué lindo es Ser hijo de Dios Música Hermanos míos Pronto estaremos en las bodas del Cordero Ya dejaremos este mundo a la deriva Pronto estaremos con mi Padre Celestial Cuando estaremos con mi Padre Celestial Para ti, para ti, para mí Para ti, para mí Qué lindo es Qué lindo es, qué lindo es Ser hijo de Dios Qué lindo es, qué lindo es Que lindo es, qué lindo es Que lindo es, qué lindo es Vámonos míos Vámonos míos